¿Qué onda gente? Después de tanto tiempo vamos a volver a activar el canal de YouTube, vamos a empezar a subir un montón de videos, reacciones y un montón de fotos de tu mamá en tanga. Miren, vamos a reaccionar a el pelado Nahuel Suárez, soldado del narcotráfico, la policía la vine a cobrar, así que espero que lo disfruten. Oh, yo soy el mejor amigo, ¿entendés? Yo soy el mejor para hacer videos de YouTube. Ahí está bien mi cámara, dicen ustedes, ¿qué dicen? O acá. Soy el mejor. Ahí está bien mi... Eh, ¿la pistola de esa? Y no de carne. Pará. ¿Dónde pongo la cámara acá? Yo creo que ahí va. Tiene alguno que se hace chorro, me tengo que agarrar tiros por los pibes, por la mercadería. ¿Por la mercadería de la droga? Es así. Y ahí se termina el turno, hay que ir a reponer la mercadería, tengo que ir yo con ellos. Yo con ellos repongo la mercadería, contamos la plata, volvemos al punto de venta, sigue la venta, terminó el... Che, si parece, el fondo se parece a cuando estábamos en la casa de mi viejo streameando, amigo, no, no podíamos ser así de villero. Turno, vamos de vuelta, entregamos el turno, eh, los acompaño, entregamos el turno, con plata, mercadería, se cuenta, terminó el día para mí. Los pies que vienen a comprar están seguros. ¿Seguro de qué? ¿Qué onda la escopeta que tiene ahí el guacho de posta? Me da un poco de miedo. Lo tocan a ellos y lo tocan a nosotros. Nosotros no somos pibes, nosotros estamos ahí para trabajar y no para que vos los vengas a robar pedazos de rastrero, vengas a robar del otro lado de donde sea. El otro mañana me engancha la policía a descuidado, viene el corrupto que nos está cobrando plata al jefe de nosotros, para que no los moleste, les juega por abajo el poncho, los cae de descuido y los lleva a temblan. Yo había visto cuando vinieron... Amigo, ni empezó el video, esto es como algo que pasó más adelante. Pero, qué locura, ¿no? Que se les pague a algunos policías, porque yo creo que no todos los policías deben ser corruptos. Qué locura que se les pague para que no pasen las cosas que pasan, ¿no? Para que no vayan y metan preso a todos, amigo, es un asco, amigo. Hay que matarlo a todos los corruptos. Fueron a cobrar cuando es visto cuando se estaban llevando la plata. ¿Viene qué viene? ¿El jefe de calle? ¿Viene la brigada? ¿Qué carajo? Y el jefe de calle es el gato del comisario. Yo creo que es mi jefe de calle, el comisario no va a venir. ¿Me bancás un segundo? Ya volvemos con el video que te vengo a presentar. Exnova, ¿qué es Exnova? ¿Pero qué me importa? ¿A qué te pensás, pelado? ¿Qué te hace publicidad? Exnova. Mirá vos, ¿cuánto te bajaron las criptomonedas, pelado? La cuenta de tu madre. Bueno, estamos en zona sur. Zona sur. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ramón, me dicen toro. Te dicen toro. ¿Qué apodo, no? Ramón, apodado el toro. ¿Qué laburás vos? ¿Qué haces? Hoy en día, siempre estuve en la delincuencia, ¿no? Hoy en día, bueno, como está el país, como están las cosas, bueno, no metes otra. Me metes en el bondi de la droga. ¿El bondi de la droga? ¿Y qué haces vos? Y yo soy fierrero, digamos. ¿Qué es el fierrero? Fierrero es el que lo cuida a los chicos que están ahí. ¿Fierrero? Y uno que se hace el malo, como para que no haya disturbio, bueno, ahí. Rescata a la gente para que se vayan todos tranquilos, no pase nada y que no venga nadie a hacerse en fiela con los pies que están haciendo plata. Para sumar nosotros. ¿Lo viste a agarrar los tiros o algo? En algunas oportunidades sí, en otras no, por suerte. Sí, mirá los dedos a Ramón, amigo. ¿Tiene los dedos gordos como michotas? Estoy primero yo y mis amigos que están ahí al lado mío en la hora de trabajo. ¿Qué es ese tipo que está al lado tuyo? ¿Cómo tiene la pistola en la mano así, loco, y no le da un poco de miedo al pelado? En ese momento existen esos tres o los cuatro que están conmigo y no olviden mi familia. Termino esas ocho horas y yo vuelvo a tener familia. En ese momento somos nosotros cuatro. ¿Cómo manejará usted acá el tema de, por ejemplo, las... Bueno, él va, se caga tiro con otro y tranquilo que él vuelve sano y salvo con su familia. Bueno, buen trabajo. El pibe que viene a comprar y que la delincuencia no le meta caño, no lo robe, ¿cómo es? Sí, es que los pibe que vienen a comprar están seguros. ¿Seguro de qué? De que no le va a pasar nada. Porque los tocan a ellos y los tocan a nosotros. No es plata nuestra, ¿no? ¿Qué pasa, eh? Ustedes... ¿Qué locura, no? Quiere uno y quiere o roba a un pibe que vino a comprar y llega a ustedes el dato. ¿Quién es el que lo robó? ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente se va a tener seguridad. ¿Qué locura cómo los que hacen esto así los transa? Porque en realidad no son narcos, supongo. Dicen que cuidan a los chabones que le van a comprar, amigo, a los drogadictos. ¿No? Nah, porque... Porque va a tener problemas. Nosotros no somos pibe, nosotros estamos ahí para trabajar y no para que los bolos vengan a robar pedazos de rastrero, anda a robar del otro lado de donde sea. ¿Cómo se compone una organización? Porque alguien te paga un sueldo. Obvio, obvio. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay? Uno con una bolsa, otro que lo cuida. Hice un satélite hace un tiempo atrás, una chica que era satélite. ¿Cómo es eso? Y esto se maneja así. Ahí los bolseros, está el esquinero. ¿Qué hace? El esquinero es el que lo avisa a nosotros cuando viene la policía. No, guacho. A 10 cuadras de la casa de mis viejos, amigo, literalmente era un pibito en una esquina, el otro pibito en otra esquina, otro pibito en otra esquina y otro en otra. Eran cuatro pibitos en diferentes esquinas. A dos cuadras había otro. A dos cuadras había otro y a dos cuadras había otro. Porque viene así la calle y se cierra así y ya es cortada la calle. Entonces, los que estaban más lejos avisaron a los que estaban más cerca y ahí avisaban todo y desvalejaban todo. No pasaba nada, no había nada. Cuando caía la policía, pum, no había nada. Pero, ¿es verdad, guacho? No había nada de la policía. Cuando viene la policía. Y después estoy yo en el medio, pero estamos cuidando. Y después, bueno, están la demás gente que están todos más arriba de nosotros. ¿Cuánto cobran por vida? Yo cobro 8 mil pesos por día. ¿Ocho mil pesos por turno? Ocho mil. Ocho mil pesos por día. O sea, 10 días son 80 mil pesos por mes. Es 240 mil pesos por pegarle un balazo. O sea, cobra 240 mil pesos por mes por estar ocho horas con una pitona en la mano para pegarle un balazo a los que se le quieran hacer los locos a los que van a comprar. Buen trabajo, ¿eh? ¿Copeta que te la dan ellos? La copeta me la dan ellos. ¿Cómo que se hace por día? Un búnker. Hay un búnker según. Si está bien acomodado el búnker y estamos entrepasando al medio millón de pesos por día. Por turno. ¿Por turno? ¿Cuántos turnos tiene? Y si estamos un 24-7 son tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. Vos sos, yo lo tenía como soldado, porque es lo mismo. No, no, soldado no. Soldado, esa palabra creo que se hizo en la cárcel. Soldado. Soldado no, porque si yo le tengo como amigo a vos, yo no me siento que soy un soldado con vos. Yo soy tu amigo y con vos me ajusto el casco para cualquiera. ¿Por qué? Porque vos me estás dando una mano. Entonces vos sos mi amigo, me estás dando una mano y yo no me siento soldado con vos, porque vos sos mi amigo. Y yo por vos, que sos mi amigo, me estoy dando una mano, me pongo el casco de frente más. ¿Estuviste preso? Estuve preso. ¿Cuánto tiempo? 25 años. ¿Por qué? 25 años. ¿Cuánto año tendrá Ramón, el toro? ¿45, 50? Todo por robo. ¿Vos no eras del mundo de la droga? No, no, siempre estuve en el ambiente, siempre respeté a la gente, porque el que siempre estuvo en la secuencia, siempre robaba. ¿Sabés que me llamó la atención? Sí, decime. Hace un ratito me decías, ¿cómo está el pibe? ¿Cómo está el chico que grabé en la nota? Sí, sí. ¿Te llegó eso? Sí, mucho, mucho el pibe. La verdad que fueron todas palabras, para mí fueron todas palabras sinceras. Lo que pasa es que el pibe te dijo toda la verdad. ¿El pibe qué? ¿Es un pibe que ya entrevistó? Sí, te dijo toda la verdad. Encontró la posibilidad que no encontraba en ningún pariente, hermano, mamá, padrastro, lo que sea. Amigo. Lo encontró con vos. Qué raro un tipo encapuchado, una escopeta, una escopeta en la falda y me preguntá por el nene que le dice la nota. Porque yo soy humilde. Yo me crié siendo humilde de chiquito. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, 9 años. Yo soy humilde, solamente le pego tiros a los que vienen a hacerse lo malo con los que compran droga. Pero sí, es humilde, es un chabón humilde. Eran unos cuantos hermanos. Mi papá lo mataron cuando tenía yo 10 años. ¿Qué lo mató? Lo mató un... ¿Pero que no era un rojo? No, 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 no. Confusamente. Lo confundieron y lo mataron. Bueno, así me crié en la calle, sin papá, con una mamá que daba todo por nosotros, pero bueno, nunca le alcanzaba. Bueno, y así fue mi vida y por eso lo que este pie me dijo ese día con vos me ayudó mucho, porque es verdad, fue muy sufrido, fue muy real. Y bueno, lo mío fue casi así, pero bueno, yo lo que pasa es que bueno, yo después tuve otros conocimientos, otra gente que ya empecé a robar. Empecé a robar desde chico, empecé a robar, qué sé yo, algo chico, después algo más grande, después ya vivió la gente más grande que yo, que yo le servía, allá empecé ya con las fábricas. O sea, empezó a robar desde muy chico, perdió el papá porque lo mataron, por una equivocación, bueno, puede pasar. Y el chabón, amigo, no puedo creerlo. Los ranchos, empresa, no sé yo, supermercado, y así fui levantando, ¿no? Levantando cada vez. Levantándose, levantándose imperio. Levantándose gente distinta. ¿Qué fueron, 25 años seguidos? No, 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 estuve, eh... Varias condenas. Varias condenas. ¿Mucha corrupción dentro de la cárcel? ¿Qué dentro de la cárcel? Eh... Hay otro otro. ¿Merca? Merca, porro. ¿Fierro? Fierro, de todo. Lo que vos quieras conseguir, lo que es. ¿Lo conseguís por arreglo o...? Si lo conseguís, ¿quién te lo hace pasar? Siempre tiene que estar metido en el medio para la corrupción. La policía. La policía, pero... Eso es un funcionario público, lo que... Sí. Igual que la policía de acá, guanareense. La pistaca es un funcionario público. Yo no soy sufrido porque estuve preso 25 años. Yo ya soy sufrido de la calle y de chiquito. Y la... Cuando vos salís, estás preso... Eh... Qué locura, ¿no? Hay poca gente que se te arrima. Hay poca gente que se te arrima. Hay gente que te quiere y siempre te está brindando algo. Pero, ¿qué pasa? Eh... Uno tiene siempre, a veces, el querer de tener algo ya por todo lo que sufrió. Y bueno, a veces es más fácil ir a robar que esperar un trabajo que no sé cuándo te lo van a dar. Y encima después tienes que esperar un mes para cobrarlo. Yo tengo hoy 49 años. Por el trabajo que tiene mi viejo, conozco gente que estaba con la droga, que robaba, que todo. Y los chabones pudieron salir de eso. Y hoy tienen una vida por el camino del bien, por así decirlo. Yo no sé por qué las personas que pasan por cosas que habrá pasado este hombre. El camino fácil es, obvio, amigo. El camino fácil es ir y robar y vender droga y todo. Pero hay cosas malinas que hacer eso, amigo. ¿Conseguirías, nabulo? Y eso está difícil. Ustedes lo saben mejor que yo, a los 49 años que han conseguido. Yo me resigné a que estuve preso, pero nunca me adapté al sistema. Yo te digo una, no te digo que era el mejor de todo, porque hay muchos delinquentes. Hay muchos y quizás mejores que yo. Pero yo iba a robar, cruzaba la General Paz para este lado, me sacaba el traje y era uno más que la villa. Y siempre pude ayudar. Hice hasta el día del niño con mi plata cuando era chiquito. Le compré la casa de mi mamá cuando tenía 16 años. Esperó que no robando. Si no, no sé, tu mamá no estaría tan feliz. Muchos pies que andan robando, a los 17 años le compran una casa a la madre. ¿Por qué crees tanta violencia? Hay tantos muertos hoy. Hoy capaz que muchas veces, yo creo que muchas veces mataron por miedo, de perseguidos que estaban. Por la droga. Y vos que estás acá y ves el movimiento de gente que viene a comprar, ¿compran pibitos también? Y pibitos compran, por medio donde nosotros estamos, no. Pero sabemos, le damos cuenta de que mandan a un parejín más grande que ellos. Tienen disparado, que no tienen, qué sé yo, no tienen padre, que le hable un tío, un hermano, un amigo. Y lamentablemente así, vamos de mal en peor. ¿Cuánto está hoy una...? Pero vamos de mal en peor y cuando era chiquito que lo mataron a papá, es lo mismo. O sea, siempre fue igual, ¿no? De mal en peor. O sea, sí, estamos peor que antes porque ahora te matan por una caja de cigarrillos el gramo. Y el gramo de merca está como 5.000, 6.000. Es que es lo que llaman alita, lo que llaman... Pero cualquier cosa, hoy merca, hay merca buena en todos lados. Que dicen que hay más de café, es mentira. Oye... ¿5.000 pesos el gramo de cocaína? Amigo, 5.000 pesos, no. No, no puedo creerlo. La merca en todos lados, ya se acabó la mercancía. ¿Consumís? Yo, gracias a Dios, no consumo. Ahí está la inversión. Es decir, estás careta haciendo tu laburo. Yo siempre hice mi laburo careta, robando, trabajando, porque tuve posibilidad de trabajar. Y siempre careto. ¿Qué ves cuando vives en la tele por ahí? Gente que no se ve. El otro día pasamos un video, que entraron a robar a una señora en La Plata. Y con la escopeta le pegan la cabeza a la abuela. Te muestro. No, amigo, este video, este video posta, llegará a ser mi abuela a la persona que le pasó eso. Y yo creo que no sé de lo que haría, amigo. Pero yo mataría a una persona posta. Este salvaje pegándole a una señora de 71 años. Amigo, la señora no se puede defender, amigo. Mirá lo que es la señora, boludo. Son unos hijos de puta. Años. Un culatazo le pegan en la cabeza. Me piden los dólares. Sí. Y esos son los giles resentidos y drogados. Salen a robar drogados. Y el mismo miedo y la desesperación por irse rápido. Hacen lo que hacen. Y siempre pasa en La Plata. ¿Cómo está visto dentro del mundo de Lampa? Es un giro, cobarde. ¿Y adentro qué pasa? Y adentro, sí. ¿Qué puede decir? Y la causa. Ah, si vos sos un tipo de... ¿Cómo le vas a robar una señora con el caño? La arrastró por todos lados. ¿Una señora? Vos la vas a robar a una señora de esa edad. Agarrá, con diplomacia, de sacar todo lo que vos querés. Ok. Y si le pegás, la asustás, ya no la dejás ni hablar. Yo creo que esa señora del susto no sabe ni decirle dónde está La Plata y capaz que quería decírselo. Y son tan tarados y co-drogaditos y cagones, le tienen que pagar una señora que no le tienen que pegar. ¿Tenés pibes? Tengo hijos. Yo no lo puedo creer. Esta cosa pasa en todos lados igual. Y no van a dejar de pasar nunca hasta que los policiales vencen corruptos y todos los políticos de mierda. ¿Ya ven de lo que la burda? No sé si o no. Bueno, se enteraron la otra vez y bueno, vinieron a pedirme que se haga de todo esto. Pero bueno, lamentablemente, yo tengo que hacer plata para vivir y para poder ayudarlo a eso, aunque sea con lo mínimo. ¿Qué lo enseñaste? Qué feo, qué feo que un hijo te venga a decir eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pibito que mi viejo se drogaba todavía. Me acuerdo que una vez le dije que dejara de drogarse todo cuando me enteré. Me pasó. Pero mi viejo no robaba, solamente se robaba el hijo de puta, gordo de mierda. Pero qué feo que un hijo te venga y te diga, da, papá, salí acá, dejá de hacer esto. Qué feo, ¿no? Lo mejor, ellos lo mejor, ellos saben que tienen que ser mejor que yo, ellos estudian, gracias a Dios, ellos estudian, tienen un buen ejemplo, ellos nunca van a llegar a hacer lo que yo hice, si Dios quiere, nunca van a hacer todo lo que yo hice. Porque ellos tienen una educación, gracias a la madre, porque yo tuve muchos años preso, gracias a la madre tienen una buena educación. Y que hasta hoy en día la más grande tiene 28 años y hasta hoy en día la más grande no le falló. Así que creo que el que tiene 14 años hoy, menos le va a fallar. ¿Qué pasa si lo voy a comprar? No, yo creo que... Pará, Flor, pará, Flor, ¿cómo vas a decir que parece la masa de 100% lucha? Y el pelado de Iloni, pero se afeitó la cabeza. Gracias a Dios, obvio, ¿no? A tu pregunta, a tu respuesta, a tu... No, 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 te contesto a tu respuesta. Me va a doler, en el alma, en el corazón me va a doler, no sé, me va a dar un tiro a la cabeza. Pero creo y ojalá Dios quiera que no pase, no es como para arriba, pero... Cuando ves a un pubito que viene a comprar, de la edad de tu pibe de 14 años, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que está en el mundo de lámpara? No, no, y estando yo no lo hacen, estando yo no lo compro. ¿Y pero no tenés quilombo con lo de arriba tuyo? No, no, no tenés quilombo. Ah, este que se hace por onda. No estoy haciendo nada injusto. Ramón, dale. ¿De acá cinco años? De acá cinco años, digo, la verdad, no lo sé. Yo sé que ustedes paran para hoy, hambre para mañana, pero bueno, uno nunca se puede. Qué bueno eso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vos creés que puede pasar? Sí, porque hoy estamos acá, haciendo la nota, todos los más tranquilos, cobrando un sueldo, este y el otro. Mañana me engancha la policía a descuidado, viene el corrupto que nos está cobrando plata, el jefe de nosotros, para que no lo molete, le juega por abajo el poncho, los cae de descuido y los lleva a tener ganas. ¿Y tu jefe ahí no te responde? Y por más que responda, seguramente que van a responder, porque yo nunca vi que dejaron tirado a nadie. Pero yo sé que van a responder. Pero si los otros están calientes, que les voy a estar jugando por abajo el poncho. Hoy hay tanta policía corrupta, hay tanta policía corrupta que usan de pantalla algunas cosas, como por ejemplo a la gente, a la gente civilizada, al peatón, lo usan de pantalla, como diciendo que ellos son funcionarios públicos legales, y por atrás de la gente humilde y trabajadora, ellos están cobrando un sueldo de los supuestamente narcotraficantes que hacen las cosas mal. Eso es re triste, amigo, eso es re triste, porque es verdad, boludo, me quiero morir. Quiero ir y matar a todos los policías. ¿Vos lo has visto? ¿Qué habéis visto cuando vinieron a cobrar cuando he visto? Policías corruptos. ¿Qué habéis visto cuando estaban llevando la plata? ¿Viene qué viene? ¿El jefe de calle? ¿Viene la brigada? ¿A quién carajo viene? Y el jefe de calle es el gato del comisario. Siempre va a venir jefe de calle, el comisario no va a venir. Y el jefe de calle se la tiene que repartir con él. ¿Pero le avisan a ustedes cuando van a venir? ¿Qué onda de la mano? Lo avisan, pero a veces caen fuera de horario, porque quieren una oportunidad. Son tan corruptos que quieren una oportunidad hasta con la gente que le está pagando. El Estado hoy en día, yo creo, yo a la política no le doy cabida. Porque el Estado hoy en día, vamos a ponerlo aquí en la tierra, y vos me decime, vos tenés mucho más conocimiento que yo de cómo son las cosas reales en el país. El Estado, el 70% lo maneja con la plata de la droga. ¿Qué pensás? Eso es verdad, güey. Yo creo que el narcotráfico no se va a acabar. No es que nunca se va a acabar. Amigo, el narcotráfico nunca se va a acabar. Y con eso termino el video y termino el stream y me voy a comer algo porque me estoy quedando de hambre.